Desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia te invitamos para que hagas un alto en el camino. Esta semana queremos invitarte a rezar el Santo Viacrucis como preparación para la Semana Mayor. Unámonos a meditar las penas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través del Santo Viacrucis, que significa Camino de la Cruz, es decir, el que recorrió Cristo durante su pasión, desde el Pretorio de Pilatos hasta el Calvario. La práctica del Viacrucis viene de los primeros siglos y se halla muy extendida entre los cristianos. Es necesario meditar y conocer bien la vida y persona de Cristo, también su pasión y muerte, para facilitar la identificación con Él, aquella a la que está llamado todo hombre. Esta devoción es de gran importancia para la vida cristiana, pues la pasión de Jesús es real y actual. Señor mío, Jesucristo, que con tu pasión y muerte diste la vida al mundo, víbranos de todas nuestras culpas y de toda inclinación del mal. Concédenos vivir apegados a tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.